Pero hay muchos que festejan y no saben la importancia de este pepeo. Muchos festejan, se borrachan, se alegran, parten, pero realmente esta fiesta es celebrando que Cristo hace más de dos mil años vino al mundo. Vino al mundo para salvar la humanidad. Vino al mundo a morir por los pecados de la humanidad, para redimirnos y para llevarnos con Él. Para todo aquel que en el tren no se pierda, más tenga vida ayer. Esta es la verdadera fecha. Este es el verdadero por la submemoración de este tiempo. Que Cristo vino al mundo para salvar la humanidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 Venga mi corazón, oh Cristo, pues Señor, hay lugar para mí. Venga mi corazón, oh Cristo, pues Señor, hay lugar para mí. Venga mi corazón, oh Cristo, pues Señor, hay lugar para mí. Venga mi corazón, oh Cristo, pues Señor, hay lugar para mí. Sí, Señor, amén. Si quieres que Cristo venga a tu corazón, diga, amén. Amén. Gloria a tu nombre. Bien, pueden sentarse. Aleluya. El domingo pasado estábamos hablando en el tiempo de la predicación sobre algunos que en aquel momento no reconocieron la Navidad y desaprovecharon el momento de la gran bendición de que Cristo había nacido en el mundo. Yo quisiera ver cómo está la mente de ustedes y recuerdan un poquito. Hablamos de tres...